¿Cómo saber lo que tú sientes por mí si no encuentro la forma de preguntar? ¿Existe un sí o tal vez no? Veo tus ojos que me quieren decir lo que sientes por mí pero tienes miedo de creer en el amor. Y los días pasan y no puedo evitar el pensar en ti solamente quisiera escuchar que me digas que me quieres. Y no me niegues que me quieres como yo a ti. Tal vez fui yo el que causó todo esto pero así tuvo que ser. Y no me niegues que me quieres como yo a ti. Tal vez fui yo el que causó todo esto pero así tuvo que ser. Así tuvo que ser. Te uso con su vacío de amor que podría llenar mi corazón. Te necesito cada vez más. Y cómo encontrar la fantasía especial que te haga creer una vez más. Y abrir la puerta de tu corazón. Y no me digas que lo nuestro fue solamente un sueño y no lo entiendo por qué. Y no lo puedo evitar. Lo que siento por mí es más grande que el amor que te intentaron dar. Y no lo niego que te quiero como a nadie más. Tal vez fui yo el que causó todo esto pero así tuvo que ser. Así tuvo que ser. Así tuvo que ser. Así tuvo que ser.